La maldad de Rómulo llegará al punto máximo. Vamos a ver si morimos los dos. Y Refugio recuperará el amor incondicional que siempre le dio a sus hijos. Perdóname, mamá, por todo el daño que te hice. No te pierdas el gran final de Corona de Lágrimas. Este viernes, 2.30 de la tarde, con las estrellas.